Hola a las mis queridas generales y generales de la vida, por aquí hablando de lo que ha sido llamado el super mega tifón, María, que está a esta hora, debe estar en el área más o menos en el oeste del océano pacífico, próximo a tocar tierra, en el sureste de China, con unos vientos sostenidos de unas 115 millas por hora, lo que nos dice que este huracán, cuando comparamos este huracán, este tifón, con el huracán María que tuvimos aquí, yo diría que nosotros tuvimos un huracán de más fuerza, esperemos que no haya pérdidas de vida, por aquí ahí está el cono, de más o menos los lugares que se espera que este huracán esté tocando, yo les estoy pasando esta información porque aquí en el canal hay varias personas que viven en la zona, esperemos que todos estén bien, muchísimas gracias, peace and love.